Ya que Miguelito, estoy lista para irme a trabajar. Mira, hijo, ya van a ser las seis y media de la tarde, así que yo creo que ya va a estar por llegar tu niñera. No, debo estar soñando. Voy a entrar de nuevo. Colócate. Miguelito, ya estoy lista para ir a trabajar. Ah, mami, ya van a ser las seis y media, así que yo creo que ya va a llegar tu nana. Ay, mierda, lo estoy soñando, ¿verdad? No puedo creerlo, hijo. ¿Señito, te estoy estudiando? Por supuesto. Ay, no. Gracias, señor. Muchas gracias por esta bendición tan grande. Muchas, muchas, muchas gracias. Ay, te amo, mi amor. Mi cosita. Es que no puedo creerlo. Ay, no, maestro. Devuélvase, devuélvase. Por favor. No, 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 sí, 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 prefiero el tazón. Ay, no, no, no. Mantenga la distancia, mami, mantenga la distancia. Aparte, me tengo que concentrar. Yo estoy ahí estudiando. Oh, yo estoy aquí conchita, mi guagua, para leer la historia de la Constitución de Chile. Obvio, obvio que sí, hay que concentrarse para que pueda, ah, quedar aquí, aquí. Ay, me enterneció. Ay, quiero darte un abrazo, hijo. No, 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 no. Yo te voy a dar un abrazo, chiquita. No, mamita, chiquita. Ya, pero ven, 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 después me vas a rentar. Ay, mi futuro, mi futuro médico. A ver, muestra, ¿qué tal? ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí viendo el celular? Eh, era solo para reforzar la materia. ¿Qué, qué, tú crees que yo soy tonta? Bueno, si usted me lo pregunta, sí. Mira, lo hiciste, tira. No se supone que está ahí estudiando, caramba, la Constitución. Sí, po. Que sí, po, sí, po, que sí, po. Mentira, cabrón, porque ella seguramente ni siquiera tenía idea de lo que es la Constitución. Yo me pregunto si usted sabe qué es una Constitución. Ay, hijo, supongo que es una broma esta cuestión. La pregunta estúpida que me está diciendo, hijo. No voy a saber. Yo soy tu mamá. No voy a saber lo que es la Constitución. Sí sabe, sí sabe. ¡Es ridículo! ¡Es ridículo! ¿Sí sabe? ¡Uy, lo que sé, pues, hijo! Bueno, entonces, dígame, ¿qué es una Constitución? Mira, de partida, hijo, la Constitución es una palabra. ¿Ah? Una palabra. Y como toda palabra, porque esto te lo tiene que haber enseñado también en el colegio, si es que estáis prestando atención, porque siempre estáis pajareando, que las palabras se dividen en sílabas, ¿cierto? Y en este caso, esta palabra Constitución se divide en estas cuatro... Espérate. En cuatro sílabas. Que serían estas. Entonces, la palabra se divide en... Constitución. ¿Ah? La palabra es Constitución. Y la palabra Constitución es un libro. Que como su nombre lo dice, constituye, constituye muchas cosas. Y yo estoy segura que la Constitución, la con-si-u-ción, como toda chilena y chileno, pienso que la Constitución en este país debiera ser gratuita y de calidad. ¿Cómo te quedas loco? ¡Gracias! 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 ¡Ay, no, señorita! No quiero comprar enciclopedias menos de inglés, porque aquí se pierden esas cosas. Muchas gracias. No, soy la niñera. ¿Cómo? Sí, le... Permiso. ¡Ay, sí, pase! Perdón, le pido mil disculpas, ¿qué saben lo que pasa? que yo esperaba una niñera mucho más, ¿cómo decirlo? Informal. Me presento, mi nombre es Begoña. Vengo de la agencia de niñeras Cabros de Mier. ¡Ay, mucho gusto, Begoña! ¿Tiene alcohol gel? ¡Ay, sí, me acuerdo! ¡Perdón! ¡Se me olvida! ¡Que ya estamos en pandemia! ¡Por si acaso! Quiero contarles que la agencia de niñeras Cabros de Mier... ¡Ay, espérate! ¡Es que me encantó el nombre! ¡Ya me gustó! ¡Dentra! Muchas gracias, muchas gracias. Cuénteme, cuénteme. Quiero que se quede tranquila porque nuestra mayor ocupación es preocuparnos por los niños. Creemos que los niños de hoy tienen muchas libertades y pocas responsabilidades. Justamente, le encuentro toda la razón. Sí, además quiero que sepa que para nosotros los niños son lo más importante. En nuestra agencia Cabros de Mier nos dedicamos al cuidado de los niños, enseñarles buenos modales y sobre todo, educación para un buen futuro. ¡Educación! Estoy feliz que haya llegado, fíjese, porque me vas a creer que justamente es eso lo que nosotros estamos esperando y necesitamos. ¿Cierto, hijo? Aló, aló, aló. ¡Hágalo! Dejémoslo aquí nomás y nos vamos. Dejemos el piano aquí. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Gracias, yo se quedando todo sopeado. ¡No, y es verdad que está hablando del piano! ¡Guau, qué lindo! ¿Para quién es? ¿Qué vecino? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo compró? Departamento 606. ¡Paola! ¿En serio? ¡Me extrañas! ¿Por qué no me extrañas tanto? ¿Sabes por qué? Porque su tío, mi amigo, con su piano, tocan el piano. Entonces, ¿podemos sacar el pianito aquí, no? Claro. No, pues nada, es muy lindo. ¿Cómo se le ocurre? No puede quedar nada aquí. ¿Por qué no te entro a mi mamá por ahí? Qué viejita. Y un poquito volada. Tienen que subirlo. ¿Dónde van? ¡Ah! ¡305! ¡Súdanos! Puede ser mucha pega, ¿no? Mucha pega. Sí, puede. Chicos, ¿cuál es el problema? Teamwork. Teamwork. Trabajo en equipo. Yo los ayudo. ¿En serio? ¡Sí, yo los ayudo! ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Tú todos ahí? ¿Tú todos ahí? En la vuelta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y vamos! ¡Y es todo por acá, chicos! ¡Vamos! ¡No los ayudo! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ánimo! ¡Oiga! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tocó el más hueón, eh! No sé qué es que suban por la... por la censura, mamá. ¿El asensor? Sí, sí. No, 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 no. No va a entrar, Jeferson. 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 No va a entrar. Es que cuando un niño se porta mal, por ejemplo. ¿Qué métodos utilizan ustedes? Ah, bueno. En nuestra agencia de niñeras Cabros de Mía, utilizamos la psicología. No hay postre si no come toda la comida. Sí. No hay cuento si no ordena su habitación. Y, por supuesto, que no hay celular si no estudia. ¡Ay! Oigan, ¿saben qué de qué les diga? ¿Su agencia Cabros de Mía? Como que me está gustando cada vez más. ¡Gracias! ¿Cierto, hijo? En todo caso, tengo que decirle, ya que veo que usted le enseña muchas cosas, tengo que advertirle que mi hijo no es muy bueno para el inglés. ¡Ah! No problem. ¡Mire lo que tengo aquí! ¡Ay, maravilloso! Oiga, oiga, mami, pero... ¡Si yo sabio hablar inglés! ¿Ah, sí? A ver... ¿Cómo estás, Miguelito? Mi nombre es Miguelito. ¡Ah! ¡Buenos conocerte! ¡Buenos! 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 No, no está bien. A ver, ¿y qué otras frases te sabes en inglés? ¡Ah, no! Yo me sé varias frases en inglés. Palabras también. Open the window. Open the door. Manchester United. Minecraft. Bueno. Netflix. O Linux. Ya, ya, ya. Suficiente, suficiente. Bueno, veo que hay algunos problemitas de pronunciación, ¿eh? Sí, bastante. Pero, usted no se preocupe que esta noche nos vamos a entretener con el pequeñín. ¡Ay! Y él se va a ir a dormir sabiendo todos los verbos en inglés. ¡Ay! Me parece excelente. Entonces, me voy ahí tranquila a trabajar. Ah, porque voy a... O sea, tú, hijo, vas a quedar en muy buenas manos. Así que, pórtate bien, hijo. Ya, cualquier cosa me... Me llama. Oiga, señorita Begoña. Estoy feliz de haberla encontrado a usted. Oiga, nunca pensé que iba a ser tan aplicada. Vaya, tranquila. Quedan muy buenas manos. Ya, pasate. Sayulander. Cualquier cosa me come. Claro. Hasta luego. Ya, mi amor. Por fin. Mar, por fin. Eh... Eh... ¿Vamos a estudiar? ¡Estudio vos! ¡Córrete! ¡Qué calor que hace en este lugar, por el amor de Dios! ¡Gárbaro! ¿Te das una chela? Eh... Oiga... ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Te das una chela? Te estoy diciendo. Ya tomo ganas de aguantar ningún pendejo malcriado, eh. Es que las cervezas son de mi mamá. Ni, 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 mi mamá. ¿Qué? ¿Son todos hueones los cabros? Digo yo. Mirá. ¿No me querés dar chela? ¿Ah? Es que no puedo. Es de mi mami. ¿Qué hiciste? ¿Querés que llame a tu mamita y le diga que rompiste el florero y te deje un año sin play, huevoncita? No, 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 no. ¡No! ¡Esto se trae una chela! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya! ¡Veo! ¡Veo encima! ¡No entra, hombre! ¡Sí, va a entrar! ¿Cómo va a entrar? ¡No entra! ¡No entra, siente. ¡No entra! ¡No va a entrar! ¡Te estoy diciendo! ¡Sigue su gran nombre! ¡Sí, siente! ¡Sienta! ¡Ya, está bien! Señora, ¿se puede correr que va a entrar al piano? ¿Te rogar? ¿Me podría usted sacar el pianito para que yo pueda pasar? Es que resulta que el pianito no es tan livianito. Oye, Jefferson, no cuesta nada correrlo, ya, vamos. No, 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 que la señora pase por arriba ya nomás, pues. ¿Vos se le ocurre que le pase por arriba? Oye, 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 no te pongas hip, ¿cómo se te ocurre? ¿Un poquito más de respeto con la tercera edad, hombre? Perdón, me está diciendo vieja, de la tercera edad, que me decía que estoy recién entrando en la segunda edad. Me está diciendo vieja. Hay que tener razón, porque aparte, si pasa por encima, el piano se va a desarmar. Ahora me está diciendo gorda, ¿gorda me está diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me va a poder pasar? Ayúdame. ¿Qué? ¿Qué? Pásame cualquier cosa, va a ver su hija. Joder, señor. ¡Pucha el cuerpo! Ustedes deberían sacar esta cuestión. ¿Ah? Esta cuestión es igual que el metro, deje de agarrarte de su hija. Así es la cosa, así funciona. Es que le estoy explicando en qué parte es inútil. ¿Qué puede, perdón? Oye. No me ponga nerviosa, no me ponga nerviosa. No me ponga nerviosa, no me ponga nerviosa. Oye, rayate. Ya, mira, me nota usted, venga. ¡Cuidado! Mándome alitos. ¡Aguiado! ¿Qué? Ayúdame a bajarme, papá. ¿Por qué querés que viajes sola? Con la mano. Muchas gracias. Que le vaya bien. Ya, gracias a usted. ¿Qué pasó, chicos? ¿Nos estáis poniendo arriba? ¿Puedo... ¿Pulsar un poquito? Sí, sí, pero eso es una buradita, querido. Sí, ¿no? Solo para saber si está afinado, ojo. Bien, claro. Permiso. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Mi vida? ¿La vida? ¿No? ¿La vida? ¿The vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Love of my life, man, we'll see Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know What this means to me ¿Qué te vas? Upsi ¿Y nos vas a ayudar o no? Sí, obvio que sí, vamos, con fuerza Me voy a pasar por debajo Y después los ayudo del otro lado, ¿qué les parece? Vamos Ya, es Eche, es cibo Vamos chicos Uno, dos, tres Entonces, ¿lo mueven para acá? Eso, muy, muy, muy concentrados Y después suben hacia arriba Vamos Eso, eso Vamos bien, vamos bien chicos Vamos bien Vamos Eso ¡Qué fuerza! Vamos arriba, vamos arriba Bien, manifica ahí, aprieta Vamos Eso, 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 dale Ahí la de A, ahí la de A Ahí la de A Ahí la de A La de ahí, ahí la de A ¿Sí? Muy bien, muy bien El musculo más que tú Y hay que muscular como él Vamos Eh, vamos Eh, no se puede poner los pies en el sillón Oiga, flaca, ¿sabes que no, no se puede fumar aquí? ¿Qué dijiste? Eh, que, que no se puede fumar aquí Pero si el que está fumando eres tú, Emma El que está quemando el sillón también No, 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 no Eh, eh, está bien Fuma todo lo que quiera Además el cigarrillo es muy bueno para la salud Vení Miguelito, ponete ahí Híjate de pie y mano ¿Así? Así es No te vas a mover, no te vas a mover Bueno Quédate quietito ahí Quédate quieto, eso, ahí ¡Perfecto! Está perfecto Esa ¿En serio? No lo puedo creer Era el viejo ¿Estáis viendo el juego de calamardo? Pa' bola, calamar Calamar Ay, bueno, que como yo veo, puedo despojarme, me toco Oye, ¿llevó a los chojeros? No No, porque va a llegar más tarde, más de noche Porque no tiene que ver nadie en el centro ¿Ah, en serio? Sí, pues él viene a hacer esas otras cosas y que nadie esté ¿Cómo te fue con la niñera? Ay, me fue espectacular, soy que es tan amorosa Tan amorosa la niña Aparte con un súper aplicada Y lo mejor de todo que habla inglés Así que le voy a enseñarte, cabrón Porque no pasa Yo creo que no pasa Chancho con ella Pero qué Pura hueá en la tele Porque tal vez había mucha música ¡Qué te posso! ¡Era se me gusta! ¡Sí! ¡Tay tú la cielo, tay tú la cielo, tay tú la cielo! ¡Sí! ¡Vaí! ¡Ahí, que voy! ¡Te posso! ¡No! Ahí está su luchena, señorita. ¡Yes! ¡Baila, güey! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Ay! ¡Tá! ¡Cala, güey! ¡Date una piccola! Dígame, doctor. Nancy. ¿No le cobres la consulta a la señora Tamara? Yo pere la cara y quiero pa'l gato. Ok, doc. ¡Ay, señora Tamara! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ay, no sé. Ayer el doctor me dio unos analgésicos y unos antibióticos. Ya, ya. No, quedó... Yo ya la veo preciosa. Sí, la preciosa. Aparte que la venda le queda maravillosa. Se ve topísima. Sí. Ya. Nancy, cuéntame cuánto, ¿eh? No, no. ¿Sabe qué, señora Tamara? Eh, eh, número elegido. Le pagamos. Cuéntame a la casa, ¿sí? Una ruleta. ¡Una ruleta! ¡Sale a favorecí! ¡Enclando! Hasta luego. Que le vaya bien. ¡Que le vaya bien! ¡Dijo pa' la caja! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya, perdón! ¡Vamos! ¡Ya, perdón! ¡Vamos! ¡Dijo que hacemos poquito, por favor! ¡En serio! ¡Amigos! ¡Vamos recién en el tercero! Bueno, ok. ¿Un break? Bueno, teamwork. Vamos en equipo, vamos en break. ¡Ah, qué cansancio! ¡Permiso! Aló, Charlie ¿Miguel? Sí, amigo, ¿qué pasó? Es que mi mamá me dejó con una niñera Que está tomando y fumando Y me trata muy mal ¿En serio? Sí Amigo, ¿puedes venir a echarla, por favor? Porque a mí me da mucho miedo Ay, te tengo que cortar Por ese que parece que me vio Ahí viene Solo dame cinco segundos Chicos, se puede arribar Cinco minutos y suben ¡Miguel! ¡Espérame! ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está esa niñera abusadora Maltratadora de niños? ¡De mis amigos! Charlie, está... ¿Dónde está? Está en el baño de mi mamá ¡Se las va a ver conmigo! ¡Se las va a ver conmigo! Hola, joven Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Begoña Soy la niñera ¿Cómo le va? Bien, gracias Usted es ser el amigo de Miguelito Porque él siempre me habla Que tiene un muy buen amigo Y muy buena persona Debe ser usted Sí, soy yo Mire, justo estoy por prepararle Un pastelito de choclo, Miguelito Por si quiere que cenamos juntos Sería un agrado para mí ¿Algún problema? No Es que Miguel me había dicho Me había contado que... ¿Qué le contaste, mi vida? No, no, no Nada Lo que pasa es que me llamó Miguelito Para decirme que tenía un problema Con una tarea de historia Creo que era Y yo justo estaba subiendo Un piano por las escaleras Entonces... Sí, sí No he tenido tiempo Venga, pero si usted sabe que yo me ayudo con todas las tareas que usted necesite Con todo, con todo, con todo Y después se acuerda a dormir como un niño abuelo Es tan buen niño Sí, esto es un niño genial Oye, tienes que ayudarle con las cosas, Miguel Bueno, me hubiese encantado de comer pastel de choclo Pero los tengo que abandonar Bueno, ¿una próxima vez? Sí, una próxima vez será muy bien Tengo que subir un piano Ah Sí Miguel, ¿puedes hablar? ¿Un segundito? Sí, vaya, vaya Mucho gusto Mucho gusto Begoña me dijo, ¿cierto? Sí, Begoña Lindo nombre Nos vemos Nos vemos La próxima vez que me mientas Yo mismo voy a llamar a Paola para contarte ¿Qué? ¿Qué chale? Hazle caso a esa linda, encantadora, niñera Ay, yo me voy a ordenar Mira cómo dejaste ¿Desde cuándo estás tomando tantas cervezas? No, nada Hazle caso Ya lo dije Nos vemos, Begoña Ahí está mi amiguin Diviértanse Ya voy, chicos No subas el piano sin mí ¿Un piano? Voy a echar una limpiadita aquí Que está bien cochino Sí, ya Pásale la manita Pásale la manita Ya ¿Qué estáis haciendo? Te voy a limar las uñas, po Pero si sos pa' los callos Ah ¿En serio? Ah, verdad Si la señora Marta estuvo la semana pasada aquí Todavía hay recuerdos Ay, me encanta trabajar de noche, ¿sabes? Ya, mira A esta hora es ideal porque no hay calor Eh, es verdad Sí Oye, Nancy Ya, pues dime ¿Qué se va a hacer el lucho jara en el cuerpo? No, 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 no te puedo decir Soy una profesional ¿Cómo se te ocurre, Paola? ¿Cómo se te puede llegar a ocurrir? Ya, no importa Si entiendo igual Ya te cuento Ya Se va a hacer un agrandamiento ¿Qué? ¿Vos cachai? ¿En serio? No te puedo creer Yo nunca pensé que el luchito jara tenía Ese problema Que tenía como insuficiencia de esa parte, oye ¿Su señora se lo exigió? Ay, claro Pobrecita Obvio que no tiene que haber pedido ella, po En tu caso, de verdad Que nunca pensé Que a él le faltaba cierta parte, oye Ay, ¿en serio? Todo el mundo lo sabe La Diana Boloco estuvo acá el otro día También me contó Ay, para, para ¿Cómo estuvo la Diana Boloco? ¿Aquí? Sí ¿La conocí? Ay, pues es mi amiga Ay, ¿en serio? Sí Yunda Ay, cuéntame, ¿cómo es? Estupenda Regia, regia, regia Estupenda A pesar de los años, ¿ah? Sí Oye, pero si ya no es vieja Oye ¿Hm? 73 años tienes Mente, ya ¿En serio cómo lo hace? ¿Va a mantenerse así? ¿El Botox? Sí, Pax Oye, ya Listo Me voy A tomar un café Ya Ya, vuelvo al tiro Ya Busca ya Sí, ¿cómo se te ocurre? Ay, me carga el cagüeñido No ¿Cómo va a estar contando yo El sujeto de profesión? Aló, no hay nulia No sé, no es como mucha que le tengo Pero usted no puede contarle a nadie Me escuchó A nadie, a nadie, a nadie Llegamos Oye, oye, oye ¿Y eso qué es? Esto es un jugo No, no, lo otro Ah, listo Esto es un carro para derrotar plenos Lo encontré en el cuarto Pero ya no lo he necesitado Porque ya llegamos Lo mataste todo o lo mataste yo Yo lo mato ¿Cómo que? No, no es cero nueve No, no era seis, cero seis Upsi Lo pasó en otros pisos ¿Y se me quedó en la bolsa del supermercado? Yo quiero escarlo, chicos Ahí voy Me lo he dado Yo lo mato Yo lo mato Muere, muere, muere Te están llamando ¿Quién es? Dice Marcianecki Ay, mi pololo Atiéndelo Pero pon en el altavoz Ya ¿Aló? ¿Y vos quién soy? Miguelito El carehuea Sí Oye Dile a la vegoña que ya llegué Que estoy aquí abajo Ah, dile a que suba No, pero Pero, ¿cómo? A mi mamá no le gusta Que venga gente extraña Al departamento Menos con ese nombre ¡Ya, ya, ya! No, Marcianecki Suba nomás Es el departamento 606 Toma, toma Dame Ya, que gano ¡Sí, dale! ¡Eso! ¡Bien ahí! ¿Puedo? No voy Paola, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Le contaste a alguien Que Lucho Jara Se iba a agrandar el mentón? ¿Cómo se te ocurre, Nancy? Que yo le voy a... ¿Cómo? ¿Se va a agrandar el mentón? Sí Lucho Jara se va a agrandar el mentón ¿Pero cómo Lucho Jara No se va a agrandar el pene? ¡Estoy rinda! ¡Estoy rinda! ¡Estoy riquísimo! ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? En Twitter Acaba de poner a una persona Que Lucho Jara Se iba a agrandar el pene Y ahora por supuesto Que no va a venir más Magnolia en la con... ¡Estoy a Magnolia que la embarra! ¿Cómo que va? ¿Cómo que... ¿Contaste a la Magnolia? O sea... O sea... Así como contarle... No sé con qué... Paola... ¿Qué? Me traicionaste Me traicionaste ¿Qué es la tremenda levanta Que nos van a poner? ¿Y qué podemos hacer Para solucionarlo? Mira Ahora agarra tus cositas Y te vas a la casa Mañana hablamos ¿Ahora? Sí ¿Que me vaya el tiro? Si me puedo quedarme Eso rato Ándate ahora Pero me puedo ir al baño A cambiar Anda Permiso Calderón, Calderón Abogados No ¿Pero qué es esto? Llego de cigarro y... Mi cola Hijo Espérate Explícame inmediatamente ¿Qué significa todo este desorden? Shh, shh, shh Mami Silencio Su vida Corre peligro Mira, Miguelito Lo que me digas No va a ser que te crea ¿Me entendiste? No te voy a creer nada Mami Shh ¿Qué? A ver Estoy tomando No Dame el alito El al... No, el alito del ala El alito de la boca Ignorante Dame el alito A las 8.45 Te comiste un paquete de papas fritas Y a portar tan mal contigo Perdóname, por favor ¿Sabe algo? En nuestra agencia de niñeras Cabros de mierda Jamás Nunca Nunca Pasaba muy mal Nunca ¡Ella miente! ¡Ella miente! ¡Dijo que usted tenía cara de saco! ¡Ay, no! ¿Qué me dice que tenía cara de gallo en el celo? No Ay, pero Begoña No No, no No te sulfures, tranquila Mira, relájate Sí Toma aire Y bota y relájate ¿Qué se quiere pasar? Oye, eres tú La que está pasada copita Oye ¿Cómo yo? No me ofrendes Es juego bucal ¿Quién juegue bucal? ¿Tú me quieres ser idiota? No Bueno, ¿y qué pasa? ¿Quién es esta vieja, mi amor? ¿Perdón? ¿Quién es este huevón? ¿Y qué hace con mi bata? ¡Shh! ¡Mae de onda la bata! Oye, ¿qué pasa? Yo no sé quién es, ¿eh? No tengo idea ¿Estás segura? Sí, me juro Vale Él, él es el Marcianiqui Ah, no Y es peor que el original Este Ah, no, ve Esto es así que Te dejo cuidando a mi hijo Para que te preocupes de él Ah, claro ¿Y qué hiciste tú? Llegaste a tu casa, claro Y te encuentras con esto ¿Ah? ¿Y tú quieres? Ah, claro Tiene carepado Ah, careleso, careflojo Ah, insignificante Y hiciste lo que quisiste Pero déjame decirte una cosa A este cabro de mierda Que hay aquí Yo lo amo ¿Ah? Y no voy a permitir Que lo te haces mal Dime Que me... Ay, este tonto aquí en mi casa Dedicaste a pura carpear Ah, no No, no, no No, no, no Ah, no No, no No, no No, no 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 Váyanse Váyanse O morirán Váyanse De mi casa ¡Váyanse Váyanse Mejorlo, vámonos Mi amor Tómale mambo Que estamos dando Una criminal Tómale mambo Que estamos dando Una criminal Tómale mambo Que estamos dando Marcian X Oye, hijo Mi amor Perdóname Perdóname Por haber desconfiado de ti Con la gente que te dejé Hijo, perdón Mami Fue Fue la peor noche De mi vida Ay, mi marquino Mi guaguita Pero ahora que llegó la mamá Está bien, ya Yo lo voy a cuidar ¿Qué sabrán creyendo? Ya, ya, ya Ay, papito Si no pasa nada Ya, venga Si la mamá no va a defender Ya, venga No, no, no Ay, señor Tranquilo, tranquilo Mire Hijo Ay, pero, pero, pero ¿Qué es esto? Ahí está, señora Azúcar de Gatiano ¿Qué? Es pierdo suyo, señora A ver, este es pierdo Que está en el ascensor Porque si es así Déjeme decirle que esto no es mío Yo no he pedido ningún piano No No No, pues mi mami me ha comprado piano Allí Mire, señora ¿Qué? Es que está Cállito En Chegar, departamento 606 La camellia 5568 Ya, pero es que resulta que esta es la camellia 5566 El 5568 Es el edificio de Al Lago Y suelta Y suelta Y suelta Y suelta Y suelta Jeferson Acirma 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 Cásate El lucho Galacio Pero el que tejí Uy Jeferson Cásate como que yo Mierda El piano No Le cayó el piano encima a Marcianecki Pero está bien No Le cayó el piano encima a Marcianecki Gracias por ver el video.